El seleccionador de Panamá, el colombiano Hernán Darío, Bolillo, Gómez, reaccionó con malestar al ser cuestionado si Panamá, última en la clasificación oficial del torneo, era el peor equipo de Rusia 2018, quedamos últimos, sí. Pero el peor equipo, respondió molesto, hay que empezar a comparar otras cosas, la formación de los futbolistas, la educación deportiva. Es el más nuevo, es evidente, y el que más dificultades tiene. Es el más joven y con más dificultades, insistió, el Bolillo, Gómez, despidiéndose del árbitro, a P, si ves las canchas que tenemos, la infraestructura. Es un equipo que está creciendo. Decir eso no es para los chicos que lo dieron todo, fue ante un rival parejo, hay que respetar más a la selección. No se puede decir que fuimos el peor equipo de esa forma, dijo el seleccionador después de encajar su tercera derrota en la competición. El técnico, que cuenta con varias ofertas, aplazó la decisión sobre su futuro, estoy muy contento en Panamá, hay un gran futuro este equipo. Debo tener reuniones, pero estoy cansado y pasados unos días veremos y decidiremos, indicó. Bolillo, que fue seleccionador colombiano, se mostró feliz por la clasificación de su país para los octavos de final, estoy contento porque Colombia tiene un recorrido ya hecho. Fue quinto en el Mundial pasado, tiene un gran técnico y jugadores en las grandes ligas. Respecto a Panamá, señaló, uno no quisiera irse nunca del Mundial, pero nos tocaron tres rivales fuertes, espero que vuelva al Mundial próximamente, en esta nota. Panamá bolillo Gómez mundial de Rusia 2018 último lugar.